Música El aplauso para ustedes y los bailadores Muchas gracias, muchas gracias Espero que si nos quedamos, nos quedamos Tomás, te invito, ya no los voy a prender Ya no los voy a prender Aquí sigo presentando a mis compañeros Por ahí del bajo, compadre Adrián, Adrián en el bajo Pido un aplauso para mi compañero Por aquí apenas este Recién que entró con nosotros Huevecito Nos estamos estrenando Así es ¡Qué guapo! ¡A ver el grito de las chagas! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Así cuenta con esto, eh Vamos a recargar un poco Que más tardito Aunque nos hagan por ahí arriba de tumbita Para todos ustedes Y esto dice el Coco Y Coco es el baile ¡Valá! 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 El saludo es una tía, de ti es el amor que no me duele, de ti es el amor que me despido, quizás para mañana sea tarde, quizás para mañana sea tarde. Y cómo es que, en el lugar se adoro de ti, el nombre de Dios, a que me vive el tiempo de creer, preguntarle, por qué algo más glorioso de vida es un amor, que algo más glorioso de vida es un amor. El saludo es una tía, de ti es el amor que no me duele, de ti es el amor que no me duele, y yo estaré celoso de mente. Y ahora, adelante, es que también se despido, y sonríeme, y con sus pequeñas llorando. Y ve, déjame, voy a llamar con mi espada, y te voy a amarte, sin cada otra pregunta, ¿cómo hacemos? el saludo de Dios, pero, ahora, eso que es más glorioso de vida que no me duele, Gracias por ver el video.